Bruma de San Palacio Ella se fue de viaje Totalmente Se anda embarajada Nosotros andamos en la Battle World Yo mejor me voy Antes que cuando le haga la bruma Esa pesada No se vaya Uy no, ay no Lo odio porque me deja solo Ay Dios Que año lo voy a matar Pero yo te puedo ayudar Ay baby morado Porque me quieres ayudar Bueno Aunque seamos Primos, hermanos, tíos Lo que seamos Eres el novio De mi hermanita Mi hermana Tiene bastante Y manito Como baby azul Como todo eso Pero hoy yo te voy a ayudar Ok ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, fácil Vamos a manchar Toda la ropa de tu De tu, yo ya iba a decir madre ¿Cómo que madre? Ella no mi mamá, ella mi hermano De tu hermana Nos va a matar Bueno, a mi no me va A mi me va a creer Y a ti no ¿Sabes por qué me va a creer? Porque yo soy más inteligente Jajaja 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 Ay, ya, vámonos A manchar la ropa Bueno, vamos a empezar con esta... Camisa que tu hermana quiere bastante En serio, creo que nos va a matar Vamos a... Ay De negro ¿Y por qué no le echa marrón? Hola, sí ¿Para qué piensas? Qué caca Ay, Dios Vamos a... Ay No, no Yo creo que nos va a matar Y le voy a decir que fue toda tu culpa Yo no Eh, bueno Creo que es así Nos quedó un poco bien Ay, qué miedo ¿Y si se felicita porque le hicimos todo bien? Hombre Ay, ya no Eh, a mí no me hable Es culpable Por si acaso eres tú ¿Ok? Ok Bueno, vamos a mancharle tu ropa lo más posible Vamos a mancharle dos camisetas que llama Vamos a echarle amarillo No Te estás pasando Después me van a regañar a mí Diciéndote Mami, mamá No mi hermana Mi hermana le dice a mi mamá y me mata Ay, no me mames Esa sí quedó horrible Vámonos ya Ay, me encantó Mi casa está tan bonita Y además que la queda Me falta en quitarle estos carteles Ay, mejor se las voy a dejar así Pero mi casa está súper bonita Ay, mejor Ay, me encanta Pero Entre poco me debo de ir Abro A A Pastor World Ay, mi cuarto Me falta Un poquito de corralo Por eso estoy pidiendo más cosas Sí Una camita más grande Sí Me falta unas cosas Me falta decorar este cuarto Ese Ese lo voy a dejar vacío Este sí lo voy a decorar para mi serga gamer Bueno En mi casa está súper bonita Ay, me está llamando Alejandro Hola, Alejandro Son ¿Por qué me pones esa cara? Te cuento Tire pintura en tu ropa nueva ¿En mi qué? Ropa nueva ¿Y cuál pintura? Pintura de pintal pared ¿Cómo de pintal pared? Mira, Alejandro Te quiero mucho Te amo Pero me faltan poquitos días Para llegar allá ¿Viste? No te confíes Me arreglas todo eso ya mismo Todo Antes que yo llegue Mientras tanto Yo ando tomándome Acá mi día En mi playa Que me compré una casa Cuando vinieras Mira la casa Decorándola Comprando cosas Y tú allá Dañando mi ropa ¿Qué te pasa? Pero La que te dañó la ropa Fue la Baby morado ¿Qué? ¿Cómo que baby morado? No puede ser Le corro que No voy a hablar más con él Le voy a escribirle a mi mamá Mamá Baby morado Me manchó toda la ropa Hijita Es una niña Una niña Sí ¿Por qué no te la llevas? Ay Dios Mío Ay Ya pasaron días Todavía no compré todavía Pero ya se siente rico dormir En mi nueva cama Qué rica es Obviamente Voy a cambiar todo Ay Dios Se me olvidó Hoy me voy a Avatar War Hoy voy a ver a mi familia Te voy a Avatar War Por fin Me encantó esta ciudad Y voy a visitarte Pero con una nueva casa Voy a esperar que lleguen por mí Ay Ya llegué a mi Avatar War La maleta la dejo allá afuera Alejandro Hola Son Ay Tan bello Ay Bueno Voy a comprar unas cosas Creo que se olvidó Chicos Qué suerte Ay Me falta algo Amor mío Amor mío Te acuerdas de la broma que me hiciste Tengo cámara en toda la casa Tengo cámara Ya Déjame de hacerme una broma Si me hacen otra broma Voy a agarrar tu maleta Y te voy a tirar la cañón Ok Alejandro Y tú también Tú te vas a vivir Con mi mamá Ay No hermanita Yo no quiero con mi mamá Entonces déjame Bueno Si les ha gustado este video No se olviden suscribirse Y pegarse un like Si creen que no me di de cuenta De la bromita de Alejandro No te olvides de suscribirte Y pegarse un like Como dijo San Si quieren más bromas para San Suscríbanse Y nos vemos en el otro video Bye Bye